¡Compate! ¡Apúrense que has hambre! ¡A maldóquen! ¡Está maldito! Oye, primita, ¿de dónde sacaste esta foto de perfil? Porque parece profesional. El joven Cristóbal me la tomó, se le ha dado por tomar fotitos. ¡Sí! ¡A mí también me tomó, pues! ¡Ah, sí! ¡A mí también! A mí también me tomó uno ahí haciendo ejercicio justo. Sí, todos caímos bajo su lente. Menos yo. A ver, enséñame tu foto, Chuli. A ver, acá está. ¡Ah! ¡Hermos! ¡Qué linda! Gracias. El joven Cristóbal dijo que era bien fotogénica. ¡Bala! ¡Uy! Ya se fue todo al diablo, ¿eh? ¡Qué más! ¿Qué? ¡Ay, Chuli! Eres tan joven e ingenua. No entiendo. Primita, tienes que entender un poquito, mirá. Lo que pasa es que cuando alguien te dice así como que eres fotogénica, es como si te dijera prácticamente que eres buena gente. ¡Ah, ah! Venga. No, no entiendo. Eh, 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 sobrina, lo que Joel quiere decir es que si te dijo eso es porque en vivo te veí diferente. Exactamente. ¿Qué le parece fea, yo? ¡Caramba, Tito! Bueno, alguien tenía que decirlo, Charo, ya. Yo, yo no soy ninguna fea. Por supuesto que no, mi amor, eres hermosa. Y estoy segura que te lo ha dicho con la mejor intención, no les hagas caso. Y de buenas intenciones se está empedrado al camino al infierno. Bien, Javier, tampoco estás mintiendo. Tienes que aprender a reconocer las señales también ya. Así es, Charo. Los hombres sabemos que cuando decimos ese cumplido es por pura compasión. Claro. ¡Por favor! ¡Dejen de fastidiar a la Yulicita! Ella es bonita en todo, en vivo y en fotos. Y si la siguen molestando, se la van a ver conmigo, ¿ah? O sea, que el joven Cristobal no piensa que soy bonita en vivo, sino todo lo contrario. Joven, joven, por favor, ya déjeme trabajar. Pero, Yuli, pensé que las fotos que te tomé antes te gustaron. Me está incomodando. Entiendo. Entiendo. Igual, ayer le tomé fotos a Pepe, a Tito, a Joel y a don Gilberto y quedaron súper bien. Toda tu familia es fotogénica. Mira, joven, ya basta. ¿Sí? Yo sé que toda mi familia y yo no somos los más bonitos del planeta, pero tampoco le voy a permitir que se esté burlando. ¿Qué dije? Usted sabe, no se haga. ¿Qué? Pero si no he dicho nada malo, al contrario, he dicho algo bueno. Mire, joven, usted es libre de pensar lo que usted quiera. Además, cada uno tiene sus gustos diferentes y eso es entendible. Pero de ahí, a decírmelo a mí, que soy como parte de la familia... Yuli, ¿sabes lo que significa ser fotogénico? Sí, alguien que solamente es bonito en fotos, pues. ¿Qué? No, 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 para nada. Puede ser fotogénico y feo, como puede ser fotogénico y lindo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y yo cuál de los dos soy? La segunda, fotogénica y linda. ¿Le parece que soy linda? Sí, claro. Yuli, ahora es cuando me dices, usted también es guapo, joven Cristóbal. ¿Usted? ¿Mm? El ciclo de la lavadora ya terminó. Me meto aquí, hasta más tardecito. Una vez más te lo pido. Bueno. El cielo será testigo de nuestro amor. Sabes que no puedo vivir sin ti. Solo con mirarte me haces feliz. Sabes que... Vine a desearle suerte. ¿No vas a ir? Sí, casi todos vamos a ir. ¿Está nerviosito? ¿Un poco? ¿Tú? ¿Nerviosita? ¿Yo? ¿Por qué? Seré la artista. ¿Eres la modelo? La modelo, dice. Sí, casi toda mi familia le ha tomado fotitos. Ya vas a ver. Tal estoy. Sí, se la ve bien. ¿Sí? Sí. ¿Hay pedido para llevar? Ah, sí. Necesitas dos bolsitas de arroz. Ah, bueno, yo se la doy. Yo se la doy, tranquila. Se la doy. Se la doy. ¿Dónde la pongo? Acá, ¿no? Ahí, en el cajil. Ya está. ¿Qué más? Bueno, se necesitan... cuatro bolsas de papel higiénico. Cuatro bolsas. Acá, ¿no? Ya está. Acá, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Qué más? ¿Y dónde nos tengo que entregar, don Gilberto? Ah, bueno, bueno. Ha de ser este, abuelo, ¿no? Ha de ser... ¿Por ahí? No, por allá. ¿Dónde la señora? Yanina. ¿Qué tienes, ah? Por allá. ¿Está bien? Por allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Qué? ¿Mi cuerpo? ¿Qué pasa tienes? Es el de siempre, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué tal? Ah, ya. Ah, ¿está haciendo ejercicio? Sí. ¿Ejercicio hice? No, nada que ver, genética, mira. Con lentes o sin lentes, ¿cómo lo quieres? ¿Ah? Siempre, siempre he sido así yo. Ah, ¿siempre? Toda la vida, solo que... Ah. Andaba un poquito suelto antes, ¿no? Ah, ¿y ahora está apretado? Un poquito. ¿Y eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? No, esto es una pequeña reserva de energía. Ah, ¿cetócito? Un poquito, claro, siempre bueno. Bien, ah, bien. La gasolina para el cuerpo, tú sabes. Gasolina. Ya, pues, ¿quién es? Nos vemos. Ya. Siga. Sí, ¿no? Sí, dale, dale. No se nota. No, no, vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Chao, Alberto! ¡Chao! ¡Chao! Parece que tus músculos no la han impresionado. Así parece. Caballero, no más. Tendrás que cambiar de estrategia. Tú lo has dicho. ¿Y? ¿Te gustan tus fotos? Están buenas, ¿no? Me fascinan. Así somos los Montalban. Somos muy talentosos. Muchas gracias por la cámara, Mike. Tú le vas a sacar mejor provecho. Eso sí me vas a tener que pagar, ¿ah? ¿Cómo? Pero... Como unas fotos corriendo olas, algo, ¿no? Dale por hecho. Listo. Listo. ¡Eh, qué puto! ¡Eh, qué puto! ¡Eh, qué puto! ¡Ahí! ¡Ahí, qué puto! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya, está bien, vamos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una foto con mi palomita! ¡Bacando Gil, ah! ¡Mira! ¡Qué buena foto! ¡Qué buena! ¡Está muy bien, ah! ¡Oye, mira! ¡Ahí estamos, compañero! ¡Mira! ¡Bueno, salimos acá, ¿no? ¡Ey, no, che! ¡Ah! Mira, voy a ver otra cosita, ¿está bien? ¡Sí! Un tantito. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pues, hermano? ¿Que no había otra foto enojo para mí? ¡Ay, hijo! ¿Qué pasó? ¡Mueve así! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Se me aleó! ¡Ay, esa foto sí me representa! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Mira! ¿Ves? No, la autoridad, pues. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay, yo! ¡Ay, mi cocina de toda la vida! Perdón, ¿qué hace la foto de Coqui al lado de la mía? Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de... Miren, mejores sueños Pensé que mi cara estaría en una galería de arte Y no pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti No fuiste a lo de Cristóbal ¿Para qué iba a ir después del pleito? Oye Me contaron que hablaste con Alicia Que abogaste por mí No dije nada que no sea cierto Gracias, Joaquín Y ya sabes, la próxima vez ¡No se lo digas! Ya sé que para todos ustedes ya soy un sonzonazo Pero... Pase lo que pase Yo siempre voy a decir la verdad No, no, estaba bromeando En verdad Me has dado una lección De haberlo sabido antes Todavía estás a tiempo Gracias por las esperanzas Hasta mañana Hasta mañana, Coqui Muy lindas tus fotos, Cristóbal Te felicito Muchas gracias, señora Charo Igual contarles de que están a la venta Cada una cuesta 150 dólares Ah, ya Bueno, la nuestra debería costar el doble Porque salimos los dos Claro La mía debería costar por lo menos unos 2.000 dólares Especial no Yo soy un artista famoso A mí me gusta mucho que cada fotita tenga un nombre La mía dice Flor de Recuay Qué lindo A ver qué dice la mía A ver, a ver, a ver Ay, la dama y su cocina Me encanta ¡Los coperes! ¡Qué buena! No, 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 no La mía cómo va a decir la gota gorda ¿Qué te pasa? No, 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 no Era porque estaba sudada No, no, no A mí me han puesto el ángel guardián Y me gusta, está bacán Pero hubiera preferido algo más silbático Como el virtuoso guardián del pito mágico Y sus notas salvajes ¿Qué? A ver, ¿qué dice mi foto? Yo se la leo, don Gil, no se preocupen A ver, a ver Eh, mejor hay que tomar una foto para inmortalizar ese momento ¡A buena idea! ¿Pero qué decía mi foto? ¿Qué decía? ¿Qué decía? A ver, todos sigan chis En su foto se lee el viejo ¡Foto! Gracias por ver el video.